El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido, mas en la oscura multitud te he venido, tiranizando a quienes te han querido. La amistad es una pasión tanto más lúcida que el amor, aquí me tienen. Amor, esta es la última vez que te escribo, solamente para expresarte lo que ya no puedo callar. Esta es la voz de mi sentimiento que ya no puedo ahogar. Contigo viví momentos maravillosos, aprendí el significado de la palabra amor, pero todo fue como un sueño, un sueño del cual no quisiera despertar, pero la realidad es cruel y dolorosa.